¡Italia! ¡Aquí estamos! ¡En nuestra casa de vacaciones en Italia! ¡Chao! ¡Bienvenidos a Italia! Soy el tío Gout y esta es mi sobrina, Gabriela. ¡Hola, Gabriela! ¡Hola, Peppa! ¡Encantada de conocerte! ¡Ve! Tengo que volver a trabajar en mi café en la piazza del pueblo. ¿Por qué no venís a comer? Pizza en la piazza. ¡Suena delicioso! Y podéis parar en la tienda de recuerdos de la tía Gout de camino allí. ¡Ay, sí! ¡Tiene un montón de cosas maravillosas! ¡Me parece muy buena idea! ¡Fantástico! ¡Hasta luego, entonces! ¡Mami! ¿Puedo llamar al abuelo y a la abuela luego? ¡Quiero comprobar si Dorado está bien! ¡Pues claro, Peppa! ¡Puedes utilizar el teléfono que hay en la casa! ¡También podemos ir a nadar a la piscina! ¡Bueno! ¡Cuando queráis ir al pueblo, vamos por aquí! ¡Vamos! 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 Ya estamos en el pueblo. ¿No es maravilloso? Uy, es igualito que en el folleto. ¡Seguidme todos! ¡Por aquí se va la piazza! Esta es la tienda de recuerdos de mi tía. Aquí podéis comprar algo para llevar a casa. ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venid por aquí! ¡Ya está! ¡Hemos llegado a la piazza! ¡Qué plaza tan bonita! Pero, ¿y el tío Goat? ¡Está allí! Este es el café de mi tío. Podemos pedir deliciosa pizza para comer. ¡Qué rica! Y si queréis enviar una postal, también hay un buzón. ¡Ah! Me alegro de que estéis aquí. Podéis ayudarme a acabar esta pizza. ¡Me muero de hambre! La base de la pizza está lista. Ahora solo hay que añadir los ingredientes. Creo que deberíamos echarle orégano, aceitunas, rodajas de tomate y queso. Pero, el orden es muy importante. Tal vez puedas ayudarme con eso. ¿Qué ingrediente he hecho primero? Colócate delante del ingrediente que quieras y dile al tío Goat que lo añada a la pizza. ¡Un poco de queso! ¡Un poquitín de orégano! ¡Vamos a echarle todos los ingredientes a la pizza! Un puñado de aceitunas. Unas cuantas rodajas de tomate. ¡Perfecto! Ahora hay que meter la pizza en el horno. ¡Con calma! Hay que tener cuidado para que la pizza no se caiga al suelo. ¡Ya está! Ahora al horno. ¿Queréis ayudarme otra vez? El tío Goat necesita tu ayuda para acabar de terminar la pizza. Ponla en el horno. Mantén para mirarla y suelta cuando creas que está lista. Aquí está, vuestra pizza terminada. ¡Qué rica! ¿Por qué no os la lleváis a la mesa y os la coméis? Vale. Vale. Buen apetito. Vamos a llevar la pizza a la mesa donde están mi madre y mi padre. Llevo deseando comerme esta pizza todo el día. Y yo. ¡A comer todos! ¡Bueno! ¿Qué te parece? ¡Caray! Es la mejor pizza que he comido en mi vida. Ni yo mismo podría haberla hecho mejor. ¡Meraviglioso! ¡Me alegro mucho! ¡Mirad! ¡Es el buzón! Podemos mandarle una postal a Dorado. ¿Sí? ¿Y si compramos una postal en la tienda de recuerdos? Ve a la tienda de recuerdos de la tía Goat para comprar una postal. La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda. ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Hola, abuela! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal es Italia? ¡Me encanta! ¿Sabías que aquí... ...cocinan la mejor pizza del mundo? ¡Ay, me encanta la pizza! Estoy comiéndome una justo ahora. ¡Ja, ja, ja! Hablando de comida, hemos dado de comer a Dorado al menos cinco veces al día. ¡Cinco veces! ¿Serás traviesilla, abuela? ¡Eso es demasiado! ¿Ah, sí? Pero en tus instrucciones pone que hay que darle de comer cinco veces al día. ¡No, no! ¡Espera! ¿Tres veces? ¡Ay, qué boba! Es que no me había puesto las gafas dos veces al día. ¡Sí! ¡Me cachis! Bueno, disfrutad de las vacaciones. ¡Hasta pronto! ¡Chao! La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda. ¡Vamos por aquí! ¡Chao, Gabriela! ¿Quiénes son tus amigos? Esta es Bebas, su familia y alguien muy especial que viene con ellos. ¡Les estoy enseñando el pueblo! ¡Anda, hola! ¿Estáis disfrutando de Italia? ¡Sí! 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 Tenéis que llevaros un recuerdo a casa para rememorar vuestras vacaciones. ¡Sí! ¡Tenéis que llevaros uno! ¡Hay un montón entre los que elegir! ¡Pero elegir uno! Podéis llevaros un gnomo de jardín o un plato de cerámica, por ejemplo. ¿Cuál os gustaría? Acércate al recuerdo que te guste y cógelo. ¡Hola! ¿Queréis una postal, verdad? ¡Sí, por favor! Voy a echar un ojo a ver qué encuentro. ¡Ajá! Aquí hay una. Es muy bonita. Aquí tenéis. Una postal. ¡Hurra! ¿Por qué no se la lleváis a Mamá Pig? Os ayudará a escribirla. ¡Vale! Ve en busca de Mamá Pig para que te ayude a escribir una postal para la abuela y el abuelo Pig. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu postal, Peppa? Querido Dorado, saludos desde Italia. Con cariño, Peppa. Besos, besos, besos. Perfecto. Perfecto. Seguro que le encanta. Vamos a meter la postal en el buzón. Ya casi está. Vamos a meter la postal en el buzón. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Bueno, se está haciendo tarde. Tenemos que volver al crucero. Ya. Ay, es una pena. Me lo he pasado genial con vuestra visita. Y espero que os haya gustado la pizza. Uy, ya lo creo. Estaba de requete chupete. ¿Qué es de requete chupete? Creo que quiere decir que estaba muy buena. ¡Pues claro! Los italianos hacen la mejor pizza del mundo. Muy bien. Es hora de despedirse y marcharse. ¡Chao! ¡Chao, Peppa! ¡Chao! Adiós a todos. O como decimos en Italia. Arrivederci. ¡Achiveder! Espera. No. ¡Arrevederci! No, no es así. Esto... Dejémoslo en... Adiós. ¡Bien hecho! Gracias a tu ayuda, todo el mundo ha disfrutado de una deliciosa pizza italiana. Ahora que es hora de irse a casa, ¿por qué no te pasas a ver al pez de Peppa? ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hol! ¡Ahora mismo estoy un poco ocupado! mi cuarto está arriba yo tengo un tonazo de juguetes i que vamos a llegar tarde tranquila pepa el crucero no se esperará qué opinas te apetece ya elegir otro viaje el puerto ah del barco han vuelto para ir de viaje otra vez así es capitana otter estupendo a dónde vamos esta vez pepa no sé por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora esto es nueva york alemania 10 barcelona australia es londres es la capitalia esto es parís donde podrás pintar bellas imágenes y comer delicioso helado seguro que quieres ir a este lugar o prefieres elegir otro excelente elección está muy bien todo el mundo a bordo pasajeros al barco pasajeros al barco estamos todos listos para zarpar sí entonces arranquen los motores y allá vamos y allá vamos y allá vamos Gracias por ver el video.